Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. El estudio de Guanajuato volvió a rebasar los 100 contagios diarios al reportar 152 este lunes. Con esto se acumulan un total de positivos de 4.406. De estos, 4.251 fueron adquiridos por contagio comunitario y aún hay 1.756 casos en investigación. El reporte de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato señala que 10 personas más fueron víctimas de coronavirus. La entidad ha perdido un total de 299 pacientes. Las muertes reportadas el día de hoy son seis decesos registrados en León, dos en Silao, mientras que Juventino Rosas e Irapuato reportan un fallecido cada uno. Los detalles por municipio los encuentras en zonafranca.mx. En los últimos 15 días, los casos de contagios y decesos por coronavirus se dispararon en el municipio de León, por lo que en conjunto con el Estado y los empresarios destinarán 30 millones de pesos para realizar 450 pruebas por día al laboratorio privado DiagnuMol. La aportación sería de 10 millones de pesos municipales, 10 estatales y el resto por parte de los empresarios con la finalidad de aplanar la curva de contagios principalmente en los trabajadores y personas asintomáticas. El alcalde de León, Héctor López Antillana, en rueda de prensa, precisó que todas las empresas podrán inscribirse en esta bolsa siempre y cuando sean actividades esenciales de acuerdo al semáforo estatal. León Fashion Film está esperando a los últimos talentosos a inscribirse antes del cierre de la convocatoria este miércoles 17 de junio. Este gran evento es una plataforma para jóvenes creadores amantes del diseño, la moda y la producción audiovisual. Uno de los objetos de León Fashion es acercarlos a una nueva oportunidad a través del marketing de moda. El reto principal en León es que siete jóvenes con su crew de producción participen en la producción y realización de un video de 60 segundos donde el hilo conductor es la moda y el marco de la historia sean las locaciones de la ciudad. Los detalles de la convocatoria los tienes en el portal. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti más información.